Vamos a volver con Sofía Fernández porque está el video, las imágenes de cómo fue ese momento, Sofía. Sí, es captado por una de las cámaras de seguridad y ahí vamos a poder observar esto que contaba Julián Chaver, cómo es el vuelco que, como él decía, no es inmediatamente el vuelco, sino que demora unos minutos hasta que finalmente derrapa y cae. Claro, quizás al intentar hacer alguna maniobra como para sostener la estabilidad del colectivo, lamentablemente no puede. Hay muchas hipótesis por ahora que se están manejando, esto seguramente que después con un análisis más exhaustivo de las pericias mecánicas se va a poder determinar qué fue lo que pasó, por qué se pinchó esa rueda, si realmente, bueno, ahora lo va a explicar Pablo, pero de acuerdo a lo que ha salido publicado de la CNRT estaría todo vigente, pero hay que también tener en cuenta el estado de los neumáticos, el estado de la ruta, que no es menudo. Es muy malo, dicen. Es muy malo en esa parte, inclusive, a ver, si nosotros somos los mismos que transitamos por las rutas de Mendoza, sabemos que hay trayectos, no solamente de la Ruta Nacional 7, sino de otras rutas provinciales y nacionales... En muy mal estado. ...que están en muy mal estado. Sí. En donde hay ondulaciones, donde hay pozos, y la verdad es que esto es un tema a rever, también por las autoridades competentes, ¿no?, para evitar futuros siniestros que puedan ser provocados por el mal estado de las rutas. No estamos diciendo que haya sido eso lo que haya provocado, porque todavía eso no está especificado, pero ahí vemos las imágenes de cómo se captan, ¿no?, que pasa... Ahí ya está, ¿no?, ahí ya volcó. Ahí ya había volcado, sí, exactamente. Ahora vamos a ver cuándo pasa. Claro, porque ahí está, ahí empieza, ahí va el colectivo. Ahí se va el colectivo. Ustedes lo ven. Que es de blanco, ¿no? Exactamente, ese colectivo de blanco. Y a los pocos minutos de que pasa por ahí... Y ahí empieza, ahí es cuando empieza el zigzag, ¿no? Claro, porque se cruza. Sí, se cruza. Ahora, también hay que decir, ¿no?, que gracias a Dios no pasaba otro vehículo que podría haber impactado de lleno también. Totalmente. Que, bueno, a esa hora del mediodía no pasaba nadie, ¿no?, y choca solo, termina volcando solo, inclusive, sin impactar contra nadie. Pero es el momento exacto del momento del hecho, ¿no?, del accidente donde termina volcando este medio de transporte. Sí, recordamos para los que se acaban de sumar que el testimonio de las víctimas, de la gente que quedó allí, de los heridos, hablaba de un fuerte ruido, de un fuerte estallido. De una explosión. En el momento antes, exactamente, con lo cual se avala lo que dijo el chofer. Tenemos la información extraoficial de que el chofer dijo, sí, se me pinchó la rueda de adelante izquierda. Y te sumo algo más, nuestra compañera Marcela Navarro, en su relato, ella comentaba que se veían trozos de la misma rueda. Ah, del neumático. Del neumático, por lo tanto, todo da a entender que se trataría de que se le pinchó la rueda, efectivamente. Pero bueno, todo esto va a ser esclarecido con las pericias mecánicas que se lleven adelante y seguramente otras pericias más que se llevan adelante en este tipo de casos, ¿no? Ya tenemos nosotros antecedentes en cuanto a hechos similares en donde se estudia no solamente el estado del vehículo en sí, sino también la velocidad a la cual iba, el estado en el que iba el chofer. Y en el estado en el que estaba ese neumático, ¿no? Porque a veces, bueno, también se te viene toda esta situación que hay hoy en el país. Claro que nos hacemos, si estaba habilitado, si estaba habilitado. Si estaba bien, si no, si habían encontrado para poder cambiar. Bueno, todas esas situaciones. Pero bueno, Pablo tiene todas las especificaciones que tienen que ver con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, ¿no? Que es quien habilita estos rodados a poder circular. Exactamente, la Comisión Nacional es la que empieza diciendo en un comunicado que está en etapa pericial. O sea, están investigando lo que pasó, pero que la documentación por lo menos estaba al día y todos los documentos que tenían que presentar de las condiciones técnicas de la unidad y también las habilitaciones de los choferes estaban en regla. Para ser más precisos, hay un documento que es el que queda registrado todo el tiempo, sobre todo con los plazos que deben cumplirse, del documento universal de transporte, el llamado DUD, estaba todo en vigencia. Los dos choferes con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional habilitada. Son licencias profesionales para transitar por todo el país y que estaban todas vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. O sea, los dos choferes tenían sus licencias al día. También la conocida RTO, que en el caso de los transportes de larga distancia o las unidades de transporte de pasajeros son mucho más exigentes que las que conocemos para los particulares. Bueno, el colectivo pertenece a la empresa New Tours SRL, patente HRB 412 y tiene la habilitación correspondiente, ha dicho la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, tanto la RTO, que está vigente hasta el 6 de octubre de este año, o sea, todavía tenía 8 días más de vigencia, como la habilitación para prestar turismo nacional, que tenía vigencia hasta prácticamente un año más, hasta el 26 de septiembre del 2023. Por lo tanto, para la CNRT resta conocer mecánicamente qué fue lo que pasó, que los peritos digan a qué pudo haber respondido este siniestro, que puede corresponder también con la explosión que escucharon los pasajeros y con ese problema del reventón de una cubierta, u otro tipo de problema. Pero toda esta información, de la que debe dar cuenta la CNRT por cualquier unidad de pasajeros que circula por el país, estaba al día, por lo menos hasta ahí tranquilos. Gracias, Pablo.